Yo lo hice por soñar hasta el final de año los colombianos estén bien, ya esta pesadilla disminuye, que puedan aplicar las vacunas al que quiera, pero sobre todo el virus disminuye y Colombia vuelve a ser esa hermosa colombia, que siempre ha sido próspera, ¿no? Y yo ir a dar mi show, así sea, para 300 personas y recorrer las calles de Colombia, porque como siempre lo hago, estoy feliz y sobre todo también porque mis hermanos que están migrando están en Colombia y obviamente, oye, para mí es una necesidad que Colombia siga siendo la grande para los colombianos y ahora para nosotros venezolanos que ya nos abrieron las puertas también.